Muy buenas a todos familias, soy Putupau Y estamos en Counter Strike De nuevo, aquí en Dust Como no, es el mapa que a mi más me gusta Oh Oh, le he dado, pero no le he matado Ah, lo mal por culo Nictor, Nictor Estamos en el calentamiento Y ya veremos como se portan nuestros aliados Oh, le he metido un headshot al revés de la pared Eso me ha doliado hasta a mi Pues bueno, ahora sí, ya estamos en la ronda Vale, ya está el tío hablando Ya estamos en la primera ronda Me voy a pillar, me han dicho que me pilla O la P250 o la 5-7 ¿Puedo hablar, chicos? Sí Ok, bien Hostia, habían dos, chaval Habían dos, me pensaba que solo estaba uno Bueno, decir que desde la última vez que grabé el último vídeo No he vuelto a entrar, eh Y estos juegos Las primeras rondas Ojito, eh Porque Porque el calentamiento que he hecho este de un minuto No me ha servido de mucho Tengo que pillarle el truquillo Segunda ronda Si me pillo esto, no me llega para nada más Así que me pillo una... Me pillo una P... Digo una P... Una P90 Y me voy a... Me voy a long A ver que se cuece Pues nada, oye Este momento no está siendo mi partida para nada Lo bueno es que ahora me pillaré una M4 Una Colt Mira, el mismo que me ha matado a mí El mismo que me ha matado a mí Es que estaba escondida ahí en las cajas Y parece ser que está bastante bien escondido De hecho, yo no lo he visto Oh, playtime, por favor, por favor Creo que está rotando a B No, no, no 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 Uno de HP se ha quedado, tío Uno de HP HP, o sea A uno de Vigal, notas Vale, estos tíos parece ser que... Bueno, el equipo contrario No son mucho de rushear De rushear Así que... Me voy a quedar Me voy a quedar Porque tengo un problema en long Ya me lo habéis dicho muchas veces Que rusheo Y no es bueno rushear Grenade out Fire in the hole Flashbang Middle Deploying flashbang I go to spawn Grenade out Vale, ese le he dado, pero el otro lo ha reventado Sorry, yellow Bombing shark, bombing shark If you can go Respa, terroristas Drop the bomb People Please Drop the bomb If you can A tomar por culo Good job, team Vale Empezamos bien Empezamos muy bien 4-0 Voy el último O sea, estoy manqueando Lo sé Pero tampoco He muerto Solo he muerto Bueno, sí, he muerto dos veces No sé qué hablo He muerto dos veces De momento estoy manqueando Y ahí lo tenemos Voy a pillar la K Así voy practicando con la K Tengo que practicar con la K Es una de las cosas que tengo pendientes Practicar con la K Wow ABP on Dispawn Ok 2 inmate, 2 inmate A tomar por culo Con la ropa que la muestra Sorry, no, sorry No, no Stop Good job Good job Bueno, esta ronda nos la han ganado De momento Do you want a weapon for scompy? Allí el scompy nos dice que si necesitamos ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? A través de la puta pa de chido 1 on T spawn Why, 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 why Why, why, why What the fays wow 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 ha 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 nice wow go 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 defuse defuse ah 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 stay 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 ah nice try por un segundo chaval por un segundo y pico a ver si empiezo a hacer algo porque en parte es culpa mia que vayamos perdiendo vamos a ver si rusheando por aqui me encuentro a alguien a tomar por culo cabrones bomb in this pound so get on our turn please 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 tira una uvp y me dan afamas no es que sea el mejor cambio de la historia pero prefiero que la tenga alguien que crea que es bueno con la uvp que no yo que me considero bastante malo con la uvp osea hago mis plays a veces pero tampoco soy eso que digas oh 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 nice watch ca ca nice 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 super nice que dolor de eh el lorde que dolor de culo vale ya estamos con los chistados sinceramente no estoy haciendo el huevo vale lo se no estoy haciendo el huevo no es mi mejor partida Ni mucho menos Pero Se hace lo que se puede Y para eso estamos Para hacer lo que podemos Uno muerto ¿Qué? T-spawn Dos t-spawn Un lado izquierdo Green N-spawn No, él está subiendo A, volvemos Volvemos aquí Vale Esta ha estado bien Esta ha estado bien Esta ha estado bien Vale, otra ganada En la cual lo único que he hecho ha sido pues Avisar de donde venían La verdad que me estoy sintiendo bastante Bueno, primer Primer medio Como lo llaman en inglés Half Es medio, ¿no? Medio punto, medio partido Y ahora nos toca Terroristas, hora de practicar Hora de practicar con nuestra Y con nuestra AK Como no Una cosa que me dijeron Que era bastante bueno Bastante bueno hacerlo en los vídeos Era sacar las cajas Que abren las cajas al final Y es lo que haré Vale Me ha matado de un headshot El de mi equipo Vale Volvemos a lo mismo de siempre Si me compro la AK No llego para comprarme el chaleco Y sin el chaleco La verdad que me siento Un poco monger Wow Vale, ahora sí que me llega Para la AK Y para el chaleco Así que me la voy a pillar Me voy a pillar también Una aturdidora Aturdidora Vale Que te pensabas que te ibas a escapar Y yo Hostia, es la misma que tengo yo Pero con esta atrás ¿Y dónde está? Ah, mira Ahí está Bueno, 6-13 Vamos a ganar la partida Yo no he hecho nada O sea He manqueado a saco Creo que se llamará Manqueo y gano O cómo ganar manqueando 3-B 3-B me ¡Suscríbete! ¡Oh, pero si le he dado, hijo de puta! Le he dado ¿Voy con un eagle o qué? En plan molón En plan bang, bang, bang Tenemos un bot y ellos otro Dios mío, Jimmy Estoy solo a 12 de vida Demasiada tensión para mí ¿Quién queda? Queda dos Bueno, he muerto pero he salvado Bueno, he salvado no, en realidad he hecho que explote la bomba y pues que mueran todos Me dijeron también por ahí algún suscriptor que probara la la SG esta Así que vamos a ir Estamos en una ronda de ganar, así que ¡Headshot! Aquí tiene la bomba El que falta, ¿dónde está? No, faltan dos aún Es un todo o nada Se la tiene que jugar No puede salvar porque ganamos nosotros Vale ¡Mirad! Me dan una estrella al final ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wee! ¡Estrella! ¡Estrella y caja de mierda! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja! Que manqueado mucho Fijaros 33 puntos Es una basura, ¿vale? 11-12 Es una basura Pero bueno Aún así ha sido divertido Me lo he pasado bien El próximo capítulo espero no manquear tanto Me haré un par de de partidas antes para calentar ¿no? Porque ahora está un poco verde Pues bueno, familia Aquí estamos con las cajas locas con las putas cajas más bien dicho A ver si tenemos suerte Desearme suerte Y como veis ahora voy a poner esta sección al final del vídeo de Counter Strike para vuestro deleite para que veáis como tiro el dinero o quizá como triunfo Ya veremos Hoy tengo una caja alfange que son las nuevas cajas que bueno ya no son tan nuevas pero valen valen dinerillo y las armas que salen son la hostia ¿no? son las que abrió el rubios en su último vídeo de abrir cajas y traigo otra fénix así que primero vamos a empezar por la fénix que es la mala en teoría y a ver que sale Desearme suerte y yo suerte Caca Hijos de puta tío Mierda Mierda Basura Puta Vale Siguiente Desearme suerte por favor Desearme suerte Tiene que salir algo pepinísimo de esta caja No, no, no Nemesis Vamos Un poco más Un poco más Bueno Esta tiene stat track ¿Vale? Está bien porque tiene stat track Está bien Es más que nada pues casi lo que vale la caja ¿no? Hemos estado a punto de conseguir la MP7 Nemesis Eso hubiera sido la hostia O sea eso sí que vale su dinerito Casi triunfamos pero mira esta vez no No ha sido así Pero ha estado bien Ha estado bien Así que bueno Ahora sí Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Espero que os haya gustado Darle a like si así ha sido Y ya sabéis Perdonar a Putupau por su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Sed felices Peace Peace